En Cata, gracias a un convenio con la empresa minera Antamina, se viene consolidando un proyecto de mejoramiento genético de ganado o vino, que inclusive ha permitido extender a otras regiones del país el modelo de crianza. Y gracias también al apoyo de los diferentes organismos estatales y como también los particulares y en especial de la minera Antamina, venimos desarrollando en estos últimos años dos proyectos fundamentales, la actividad de ganadera y la actividad forestal. El presidente de la comunidad campesina de Cata, Flavio Alvarado Doña, se informó que gracias a la introducción de métodos de reproducción ganadera, han logrado vender más de 10.000 ovinos al centro del país. Tenemos acá prácticamente animales de primera categoría, de la genética más alta. La comunidad, por ejemplo, sobrepasamos de los 5.000 cabezas de ovinos. Estos animales en 6 meses, el duni, ya puede alcanzar de 15, 18 kilos. Es una carne muy especial y en la finura de lana, en verdad después se ha alcanzado también a una finura que requiere el mercado. Después de 2011, les comentaré, los padres, los carneros de primera genética, han ido a Arquipa, han ido a Puno, han ido a Huancayo. Nos estamos convirtiendo en una especie de millero. Asimismo informó que paralelo a la ganadería, viene impulsando un proyecto de reforestación en la comunidad campesina de Cata con la plantación de pinos. En cuanto a los ingresos económicos, trabajar con este tipo de animales es rentable. Por ejemplo, los carneros hemos llegado a vender hasta 10.000, un carnero. Estamos expandiendo también el sembrío del pino, gracias también con una ONG que es el SocoDevi, que también Antamina le provee los fondos. Y hemos alcanzado ya 350 hectáreas de pinos, de sembrío de pinos. Cata es una comunidad cercana, somos parte, digamos, de un gran territorio donde Antamina contribuye en su inversión social. Es un ejemplo, creo, de lo que más va destacando, de lo que es un territorio competitivo. Porque la finalidad de la comunidad es darles mejor calidad de vida a nuestros comuneros. Genera puestos de trabajo para los diversos comuneros que tiene también, da oportunidad de trabajo. Genera puestos de trabajo para los diversos comuneros.